Va por el monte Y el mar Amigo lindo que viaja Nadie lo puede parar Cuando una nube lo llama Es como un viento de luz Por el bañado al palmar Cuando se echa a volar Dejando atrás otra rama Va por el monte Cuando una nube lo llama Con los pájaros pintados Voy a jugar por el cielo La cruz del sur es mi vuelo Marcha camiones reclaman La cruz del sur es mi vuelo La cruz del sur es mi vuelo